Quieto, quieto, que ya dos lenguas llego Esta lengua tiene dos filos, alabao, alabao y a Dios Quieto, quieto, que ya dos lenguas llego Le cuido, no hagas tanto al hacer, no digas lo que hago yo Quieto, quieto, que ya dos lenguas llego Tápate, 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 que ya dos lenguas llego Quieto, quieto, que ya dos lenguas llego Esta lengua tiene un rincón, que no te vea que los hombres llego El viejo, el viejo 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 El viejo